Música Muy agradecido por la alcaldía de San Diego de esta invitación, de verdad no me la esperaba porque vine en parte de entrenamiento, pero muy contento, de verdad que para mi compartir con estos niños y para mi es bueno porque es darles un consejo. Música Contento de poder acercarme a los niños un ratico, poder conversar con ellos y de que tengan la oportunidad de ver figuras deportivas en estos momentos que sé que podemos servir de ejemplo para ellos. Música